Cuando convocamos las elecciones primarias y se le dio el poder al pueblo militante de base para que postularan sus candidaturas. Un proceso hermoso, aunque alguna gente lo empañó imponiendo sus maquinarias en algunos municipios. Y la están pagando cara porque perdieron sus municipios. Empañaron las primarias. Más allá de lo que yo pensaba, dividieron al pueblo porque querían mantenerse encapsulados en los cargos. Bueno, eso no corresponde a este acto, corresponde a otro espacio, pero esa autocrítica la voy a hacer cruda con nombre y apellido en su momento. Voy a nombrar a quienes dividieron al pueblo y el Partido Socialista Unido de Venezuela tomará medidas ejemplares sobre la gente que dañó al pueblo y que manipuló en ese hermoso proceso de las primarias. Medidas ejemplares para acabar con esos vicios. Bueno, eso se me chispoteó. Como dice el Chavo del Ocho, eso se me chispoteó, porque no era motivo de esta reunión, que es institucional.